Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy estoy con una acompañante que es mi hija mayor que quería ver como grababa el vídeo y bueno, empezamos hoy quiero hacer un vídeo que se lo he visto a Conchi se lo he visto a Ancarni y me hace mucha gracia hacerlo y como ellas han dicho que lo hago a quien quiera pues yo me lo he apuntado y me he autonominado que es el tag 7 pecados capitales empezamos producto de belleza más caro y producto de belleza más barato el producto de belleza más caro es un serum que tuve, bueno, lo tengo en productos terminados, vale ya lo veréis en el vídeo de productos terminados el próximo, es un serum que me regalaron para mi cumpleaños que lo pedí porque lo había visto en el blog de Paula Echeverría que es de es un serum de una marca, creo que es americana y creo que no sé si costó 70 euros o algo así es el producto más caro que he tenido yo de belleza, vale, últimamente lo tengo desde hace mucho queda un poquito y lo he puesto para productos terminados porque no me fío ya hace mucho tiempo que está abierto hace más de dos años y pues como que esos productos pues se estropean enseguida lo tengo allí es de la marca bueno, se llama Skin Plus con un signo de más y la verdad es que es un serum genial es un serum buenísimo te lo pones y al cabo de una semana ya te notas la piel súper bien lo que pasa es que es un producto muy 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 caro y yo esta gama pues no ahora no me la puedo permitir y aquello fue repito un regalo para mi cumpleaños que lo pedí pero es lo que os digo es un producto muy 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 caro el producto más barato que tengo es un labial o sea, sí un pintalabios de toda la vida vamos a hablar aquí en claro que lo compré un momentito vale aquí ahora que lo compré el enchil y me gusta el color no dura mucho pero es un color muy chulo que es este la marca es Winnie y es el color 158 vale bueno pues este es un marroncito aquí lo veis oscuro pero no es muy 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 oscuro a ver si se ve bien es que aquí no tengo yo una luz como para hacer esto a ver yo lo veo aquí muy oscuro pero yo mis labios no me he quedado a ver vamos a ver ahí veis queda un color muy chulo veis es un marroncito y esto me costó como un euro vale entonces es el producto que tengo ahora bueno este y tengo otro eh también del chino vale pero son los productos que tengo ahora más baratos segunda pregunta producto de belleza relación amor odio vale para mi el producto de belleza relación amor odio es el lip gloss los glosses me encantan pero tengo un problema que hay algunos que me dan mucho mucho asco llevarlos son muy se me enganchan los labios y bueno por ejemplo este que también es de la marca esta bueno es la winnie o que marca es no lo pone bueno es este si es de la winnie también este a ver si se ve el leche winnie vale es este es el 001 creo vale y este es súper súper empalagoso esto es muy enganchoso ya es que no más que ponerte se te engancha el pincelito vale y esto este es el producto relación amor odio me gusta mucho como me queda en la boca el brillito como queda el labio pero después hay algunos que me dan mucho asco vale y bueno tengo este después tengo este otro de winnie también del del chinito este sí que me gusta más este es más chulo este es el que llevo en el bolso el que os enseñé este no es tan tan enganchoso y es un color entre marroncito y dorado es muy chulo vale y después pues bueno tengo el que os enseñé el otro bueno el de mercadona este de la el 03 rose door este me lo compré creo a principios de invierno y es el bueno es este el color es bueno el 03 este es un color muy bonito también veis en cambio estos no son tan empalagosos al labio tan enganchosos en cambio aquellos otros que os he enseñado sí pero no es porque ya sean del chino hay algunos que también son de marca que también me pasa lo mismo me gusta mucho pero hay algunos que no que sea el tacto en el labio me dan un poquito de grima vale tercera pregunta productos de belleza producto de belleza más delicioso a ver el más delicioso normalmente como decía Conchi pues un pintalabios vale esto no es un pintalabios esto es un bálsamo que me venía en un glossable box no me sale la palabra es este esto huele a coco huele carimenta y esto es un bálsamo que me lo pongo por las noches en los labios y también te lo puedes poner por la cara creo que lo ponía que sirvía para la cara en general pero va muy bien y huele genial ahora mismo el que tengo yo ahora que es delicioso es este no sé ni de qué marca es pone aquí que es tender kale almond made in india oh ay mira es que es muy pequeña la letra oriflame india bueno es este este botecito vale productos de belleza que descuidas por la pereza pintarme los labios yo por la mañana me pinto regia o toda me pinto los ojos el rime las ojeras el colorete el paquillaje el no sé cuánto y a veces me voy sin pintarme los labios no sé por qué es una cosa que me da pereza me da pereza y lo que me da también mucha pereza es hacerme exfoliación en la cara yo me hago una natural cuando me acuerdo que es con avena los gránulos de avena los empapas con agua y te los vas frotando por la cara vale pero me lo hago cada lo que sé cuánto tiempo la verdad soy muy perezosa para pintarme los labios y para exfoliarme la cara vale qué producto te da más confianza contigo misma de belleza a ver a mí el producto de belleza que me da más confianza conmigo ay que me pinto conmigo misma es siempre intento pintarme siempre colorete y la línea del eyeliner a veces no me pongo ni sobras ni rimel ni nada más ni pintarabios simplemente un poco de colorete y la raya del eyeliner yo con eso yo ya me siento más bueno pintadita vale arregladita qué más qué atributo te gusta más del el sexo opuesto yo creo que esta pregunta aquí no tiene nada que ver pero bueno a mí lo que me gusta más y me gustó más en su momento con mi marido fue primero me gustan mucho los ojos vale los ojos son unos ojos bonitos me encanta también me fijo mucho en las manos y sobre todo sobre todo sobre todo en que una persona sea buena persona es lo que más me me atrae después porque a ver el físico bueno es una cosa que bueno tú te gusta puede gustar el físico de una persona pero a lo mejor después su manera de ser no te gusta y yo me fijo mucho en los ojos sobre todo me encanta me encanta ver lo que más me fijo en una persona son en los ojos unos ojos grandes bonitos con pestañas largas a mí me encanta las manos y lo que os digo el carácter vale que sea una persona pues que sea pues lo que nos gusta a todas pues que nos escuchen que nos cuiden y que bueno sobre todo que sea buena persona vale y ahora que producto que producto te gustaría recibir como regalo pues a mí de producto como regalo de belleza yo ya recibía aquel serum que os comenté pero a ver fue un regalo porque yo gastármelo yo de mi presupuesto diario mensual pues no vale y como quería un regalo pues pedí ese pero la verdad es que es una cosa que es muy muy cara yo suelo pedir es de belleza bueno no es de belleza es de higiene ya lo sabéis que suelo perfumes me gustan los perfumes ahora estoy gastando ya lo sabéis pues el monogotas que mira como está ya que tengo que ir a a cogerme uno el rose nude vale este mirad como va el del chinito tengo que ir a buscarme otro 2,50 vale yo normalmente me pido eso me pido algún perfume y si no como producto de belleza pues no sé que podría no sé un masaje en un sitio de estos de spa o no es un producto es una cosa de belleza sino también pues bueno pues a mi no me lo que me gusta es el día a día pues si me hace gracia comprarme me veo un pintalabios que me gusta o veo alguna chica que del canal que lo tiene y lo enseña y me gusta me gusta ir al día a día no me gusta que de golpe me hagan un regalo venga pues venga un super regalo de cosas de belleza pero bueno a lo mejor si escogiese pues a lo mejor haría como un lote como hago para mi cumpleaños yo para mi cumpleaños me hago una lista que me lo curro un montón y pongo bolso de mi saco un precio tal y pongo la foto color marrón hasta referencia si las hago de la web hasta se la pongo camiseta de la estadivarios de rayas blancas con azules de no se que precio y foto y pongo un montón de cosas de diferentes precios vale un poquito más caro un poquito más barato y pongo todo de variedad como un anillo y tal pues a lo mejor yo para mi regalo sería hacerme una listita con varias cositas que tengo ganas de tener pues de productos de belleza pues unas sombras tal pero no cosas caras porque hay la paleta esta de sombras la naked creo que es y el otro día pregunté a mi amiga y me dijo que vaya le costó ella se la había comprado que había costado como 60 euros yo no me voy a gastar 60 euros en una paleta me gusta si costase 15 me la compraría pero yo 60 no me voy a gastar porque yo sé que a lo mejor me voy a cansar yo me voy a cansar de eso y a lo mejor a cabo de un mes ya no la voy a coger otra vez porque yo de sombras y tal no tengo tampoco muchas voy comprando las que os voy viendo a los vídeos que vais recomendando que os las veo puestas y los básicos que tengo pues son el negro el marrón dorado beige un rosita para mi niña para cuando me quiera hacer festivales de jazz que hace jazz algo con purpurina pero rosas pero muy todo para ella también todos estos colores lo que tengo ganas de tener algunos lilas alguna alguna cajita estas de sombritas con tonos lilas mi hija me estoy diciendo que sí, sí, sí porque le gusta mucho la violeta y la violeta es de color lila la mochila y todo lo de la violeta es de color lila y le gusta mucho pues nada estas son mis bueno es mi tag de 7 pecados capitales de la belleza que la pregunta de lo del sexo opuesto no lo veo yo mucho aquí pero bueno y después os quería enseñar que acabo de comprarme a ángeles de cristalina conchi que también te lo has comprado el fluido protector solar de deli plus me lo he ido a comprar esta tarde porque ya empieza a hacer es lo que os comentaba empieza a picar ya el sol y yo tengo muchas manchas bueno ahora no se ven por por bueno entre la luz y el maquillaje y tal de los embarazos me han quedado muchas manchitas y no quiero que me salgan más entonces me he comprado este me lo he puesto en la mano y la verdad es que queda es súper fluido se pone súper bien y hace un olor buenísimo mira pues me lo he comprado ya 5,70 os lo quería enseñar también después de este vídeo pues nada chicas espero que os haya gustado tengo más peticiones pendientes quiero haceros un vídeo sobre todo mi maquillaje ya lo veis aquí tengo todos los los pintalabios que no sé por qué tengo tantos porque antes los pinto las sombras tengo poquitas bueno pues todo lo la base de maquillaje las brochas que tengo todo eso eso es otro vídeo que os quiero hacer otro día pues bueno os haré un vídeo de cómo me maquillo yo es muy sencillo ni iluminadores de historias porque no sé la verdad cómo ponérmelos y tengo que investigar y tal y nada pues espero que os haya gustado y un besito y hasta el próximo vídeo y y